Conmoción ha causado el atropello y muerte de una joven universitaria que cruzaba una calle por un paso peatonal. Ya hay campañas en redes sociales para que se sancione la conductora responsable, quien después del accidente se dio a la fuga. Sus abogados alegan que esta mujer se alejó del lugar porque pensó que había arrollado a un perro. Globos blancos y negros, símbolo de la tristeza que acompañada de un día gris en la región del Bío Bío, despedían a Natalia Orellana Astanga de 24 años. Una joven estudiante de veterinaria que fue atropellada cuando a las 19.40 horas salía de la sede de la Universidad de Concepción en Chillán para dirigirse a su casa. Pero de un segundo a otro, al cruzar la calle por un paso peatonal, fue arrollada por el auto de una conductora que escapó. Me la arrebataron, me la mataron, a mi hija me la mataron. Mi hija no se fue porque ella quiso. Mi hija me la mató una conductora imprudente. Quizás si se hubiese detenido y hubiese ayudado a mi hermana, habría sido distinto. Pero su actitud no tiene perdón. De ahí la indignación de los familiares y amigos de Natalia Orellana en el funeral que se realizó este lunes. Tras el accidente, la conductora Sandra Fuentes Salazar, una de las dueñas de la conocida empresa de buses Línea Azul, se alejó dejando a Nicole en el suelo y sin prestarle ayuda. Recién tres horas más tarde, concurrió voluntariamente a entregarse a carabineros. Al ser formalizada, su abogado Fernando Acuña declaró que su defendida se fue del lugar porque había confundido a la víctima con un perro. Los daños están en el parabrisas, entonces obviamente la tomó, la empujó al parabrisas y después la lanzó aproximadamente entre 20 y 30 metros de distancia. O sea, se dio perfectamente cuenta que era un ser humano el que tomó. Sandra Fuentes Salazar no quiso referirse al tema. Sus abogados solo por escrito aseguraron se trató de un accidente lamentable en una avenida con pésima visibilidad y donde el paso peatonal no tenía señal ética. La fiscalía estima que sí hay responsabilidades. Actualmente se encuentra formalizada tanto por el cuasi delito de homicidio de Nicole, como también por haber huido del lugar del accidente sin prestar ayuda a la víctima. Se le decretaron medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional. Medidas que indignan a los cercanos de Natalia. Por eso empezaron una campaña a través de las redes sociales para exigir una pena que no contemple beneficios en la condena. Sin embargo, la ley es clara. Lo que podría todo el mundo pensar que procedería a una eventual prisión preventiva en razón de las penas que tiene asignadas el delito, que son muy bajas, no sería procedente porque lo más obvio es que esta persona igual va a quedar en libertad. Con nada me voy a volver a mi hija, con nada. Yo no voy a recuperar a la hija porque le gane un juicio por cosas así. No, no. Pero yo creo que más o menos va a ser una satisfacción de que no se queden impunes. De ser declarada culpable, la conductora arriesga apenas que en ningún caso supera los tres años, mientras la familia de Natalia intenta afrontar el dolor con la esperanza de que se haga justicia. ¡Gracias! ¡Gracias!